El domingo se realizan las PASO, si bien nuestro espacio de Frente Progresista en las Parejas no tiene lista de oposición, vamos con una única lista, nos obliga a las circunstancias, atento que cambiemos, tienen listas en contra y van a tener que... El justicialismo. Y el justicialismo también van a tener que derimir las candidaturas que van a pasar a las generales, pero nosotros confiados igualmente, nosotros vamos a hacer una fuerte apuesta para que la ciudadanía de las parejas nos acompañe con nuestra lista de diputados nacionales, Luis Contigiani, y por supuesto a nivel local, un fuerte respaldo a Sandra Clérisi, que viene haciendo un trabajo muy fuerte en lo social, acompañándome hace muchos años. Y bueno, creemos que Sandra va a ser una muy buena elección, acompañado por su equipo, por David Medina, un compañero trabajador muy reconocido de las instituciones, con mucho trabajo en la Escuela 648. Así que estamos muy confiados y creemos que vamos a ser una muy buena elección y, por supuesto, aprovechar este espacio que me das, gringo, como para llamar a la ciudadanía que nos respalde con el voto el domingo 13 de agosto en las PASO, con la lista de diputados nacionales, Luis Contigiani, y Sandra Clérisi como candidata a concejal. Es importante esto de agosto porque ya significa un respaldo de cara a las elecciones definitivas de octubre, donde ahí sí ya el número marcará quién gane la elección y la posibilidad, a lo mejor, de colocar dos concejales en la nueva conformación del Consejo Deliberante. Seguramente nosotros apuntamos a eso, a tratar en lo posible que en octubre podamos lograr nuestro objetivo que es meter dos concejales para poder lograr equilibrar el Consejo Deliberante. Nosotros decimos que hace muchos años que estamos trabajando, nosotros no trabajábamos 15, un mes antes de las elecciones, siempre hemos trabajado con responsabilidad, siempre lo hemos hecho a través de las instituciones, colaborando, participando, ayudando, y Sandra ha sido una expresión muy fuerte de la ciudadanía del trabajo que venimos realizando como Frente Progresista. Así que yo creo que estamos muy conformes, muy confiados de una elección muy buena y aprovechar para que nos respalden, ¿no? Y bueno, y que la gente pueda encontrar las boletas de Contigiani en ese cuarto oscuro con tantas boletas, porque hay 57 posibilidades de elegir para el votante, bastante complejo es el tema de diputados nacionales en estos pasos con tantos candidatos. Sí, sí, lo que hay que... Mucha gente, ustedes lo que están repartiendo, imagino, es el voto para que se lleve de la casa el voto, pero digamos, es un poquito engorroso el tema de tantos candidatos. Sí, sí, pero también es importante aclarar a través de este medio cómo se vota el domingo. El domingo tenemos dos elecciones, una nacional, que se vota diputados nacionales por cada provincia. Nosotros... Con la boleta vieja y tradicional. Con la vieja boleta sábana, por lo que van a tener que entrar al cuarto oscuro, elegir el candidato diputado, y después luego votar para aconsejarle que nosotros en Santa Fe tenemos implementada la boleta única, que es la cruz marcada al lado del candidato, por lo que entendemos que son dos elecciones que no creo que dé lugar a confusión. Lo que sí, nosotros entendemos que cuando el ciudadano de las parejas entre al cuarto oscuro, por supuesto que lo vote a Luis Contigiani, porque votar a Luis Contigiani es seguir votando para defender el empleo, para defender la producción, para defender el trabajo. Y bueno, lo que nosotros por ahí cuestionamos del gobierno nacional es el fuerte ajuste que está haciendo en los servicios públicos. Me ha visitado esta semana mucha gente con la cantidad exuberante que viene en boleta de gas, boleta de luz. Yo creo que este gobierno de Cambiemos viene aplicando un fuerte ajuste y tampoco estamos con el gobierno anterior donde generó mucha corrupción. Entonces nuestro lema es ni con el gobierno anterior de la corrupción ni con el gobierno de ajuste que plantea Macri. Nosotros en Santa Fe tenemos un modelo, un modelo palpable donde le generamos mejor salud, mejor educación, donde tenemos un contacto permanente con las instituciones sin confrontación con el diálogo. Hace poco estuve en la posibilidad de concurrir a Ceres, donde se está haciendo un hospital que se inauguró hace muy poco tiempo, que es un lujo para los santafesinos. Muy próximamente se va a inaugurar el hospital de Venado Tuerto, rutas, caminos, escuelas. O sea que el Frente Progresista con su gobierno de Miguel Bliskin está haciendo una buena gestión y queremos que nos respalden en nuestras próximas elecciones.